Yo no me voy a retirar, yo voy a seguir grabando, les voy a seguir insultando a estos malparidos burros de acá que han matado a nuestros compatriotas, han matado a 60 peruanos y el día de hoy nos están ofreciendo con bombas agribógenas. Pero para los delincuentes, para esto sí se les mete la lengua al culo, a cada uno de ellos se chupa. Para pedir dinero, para pedir carimas a toda esta minería ilegal, ahí sí están bien. Cuando pasas con una moto y no tienen licencia te multan y para sacar tu moto te piden 200, 300 soles. Ahí están ellos, bien firmes, bien machos, pero para todos esos delincuentes. A mí me han asaltado con arma en la cabeza. ¿Dónde mías han estado? ¿Dónde mías han estado? ¡Grápame, toma el reto, tómame el foto! Te estoy grabando también para que me detengas a la siguiente. ¡Tómame el foto, tómame el foto, grábame! Soy un peligro para la sociedad con este megáforo, soy un peligro. Con mi voz, soy un peligro. Con mi valentía, soy un peligro. Los voy a asesinar con mi voz, los voy a matar con mi voz. ¿Qué me van a hacer? Tengo derecho a la protesta, señor. Tengo derecho a la protesta. Tengo derecho a la protesta. Ustedes no tenían derecho a matar a 60 peruanos. ¡No te voy a escuchar! ¡No te voy a escuchar! Estoy acá. ¡Le presento peligro! ¡Le presento peligro! Tengo aparentemente un armamento de Rondón. Tengo un armamento de Rondón y la policía. No nos matemos entre nosotros, no nos matemos entre nosotros, no siempre es el odio, el pueblo ha hecho ley, el pueblo ha hecho ley, el pueblo ha hecho ley, no siempre es el odio. Bueno, vemos hoy la ciudadana y la policía, a uno, pide como ciudadano, como poblado. Pabe, venga, estamos compadre, dejo chambia, dejo chambia. Mátame con el teléfono, mátame, mátame hoy, me estoy pidiendo. Nos han matado a 17, pero bueno, en Culiacac, sí, adelante, yo estoy acá. Yo no soy de la cuenta. En realidad no tenemos que ser malos, no tenemos que hacer cosas. Entonces, ¿por qué nos han matado? Entonces, ¿por qué nos han matado? Por que a Fuebla, este parpadeo que está ahí, tiene. A su marcha política, en la U.S.A., de Rojo, de Rojo, de Rojo. Es un polémico, es un polémico. Lo tiene la posibilidad. ¡Ey, ey, señor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Aquí nos representas, estamos en vivo. Yo no represento a nadie, yo no represento a nadie. No pertenezco a ningún órgano. Yo estoy acá con voluntad propia. A mí el pasaje, la gasolina y el agua me cuesta en mi bolsillo, señor. Me da cólera que hayan matado a 16 pueblos carguanos en mi vida. Es una vida. Son 60 familias que ya nunca van a estar concretas. Nunca van a ser ellos. Le han matado en mandabuelas a un mecánico que nada más iba a ayudar, así como los vecinos ahora, a los hermanos de un balazo. Un médico que salía a ayudar, lo han matado un mes justo. A mí me da cólera de impotencia y por eso estoy acá con todos ellos. Voy a seguir acá. Voy a seguir acá con mi pegamento porque esa es mi arma. Esta es mi arma con tú para la ciudad de Boluano. Esta es mi arma. Mi voz. Y yo voy a seguir. No, ni importa. Voy a estar allí. Voy a estar enfrente de ellos. Y eso. Y voy a seguir apoyando a cada uno de mis hermanos. Pido por favor a los vecinos que nos puedan ayudar con un paio de agua y nos puedan ayudar por favor también con mi nave, porque esa lucha es de todos. Ahí estamos grabando. Como el avión está, va a disparar. No, vamos a la vida. Eres fotógrafo. Eres pasos en las calles. No, terrible, terrible, terrible. Esto no va a pasar. Esto desvirtúa. No, no, vamos a seguir aquí. Estamos justo en la sede de gobierno nacional para así salvó a la ciudad. Por favor, vamos a ir. Por favor, vamos a ir. Con la jopla, 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 con la jopla. Yo voy a estar aquí. No me voy a retirar. Voy a estar enfrente de ellos. Y si me matan, me moriré. Me moriré en mi ley. Me moriré luchando por mi patria. Porque esa lina se tira. Me es feminizo corrupto. Y ustedes se van a quedar con el gusto. Voy a estar aquí hasta que vayas. Y hasta que mis amados, los que hayas son. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Somos prensa, ¿eh? 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 Somos prensa, ¿eh?